Un importante avance en materia de crecimiento personal y deportivo ha logrado el profesor de educación física Claudio Chango Rodas, porque estuvo formando parte del plantel técnico, el cuerpo directivo del seleccionado argentino de cadetes de la disciplina del handball. Estuvieron participando en un sudamericano donde de hecho el seleccionado masculino se consagró campeón venciéndole en la final a Brasil. Y las chicas se ubicaron en tercer lugar. Nosotros compartimos una entrevista con el profesor. Sí, la verdad que sí, era una experiencia muy linda y atrapante porque es la primera vez que se puede vivir desde adentro lo que es realmente lo que se estuvo trabajando en el Prohan y que nosotros vemos un poquito de afuera porque todos los chicos que llevamos vemos dónde se vuelca todo lo que trabajan los entrenadores y esta vez lo vi en carne propia y lo trabajé también con ellos allá y la verdad que es realmente atrapante porque contagia un poquito seguir en esto porque como me decían ahí los profes hace rato que estamos y bueno me dieron esta oportunidad y bueno no la desaproveché y bueno la verdad que fue también un representante nuestro que es Esteban Kelm y bueno él sintió lo mismo que uno digamos que la verdad que le resultó muy emocionante estar en esa en esa concentración y participar de este sudamericano porque la verdad que fue muy atrapante especialmente todos los partidos. Bueno y en varones especial más todavía seguramente porque bueno trajeron el título sudamericano. Sí, 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 la verdad que los chicos en más o menos, bueno ellos venían ya con una expectativa grande porque ya el año pasado habían salido campeones y sabían a contra quién más o menos les tocaba. El único rival más fuerte fue esta vez Brasil que llevó un equipo bastante compacto porque es un grupo de un club, no es una selección pero como bien decimos y el análisis que se hizo de los entrenadores de selecciones es que la verdad este año se tuvo muy pocas concentraciones y realmente ellos llevaron un equipo muy fuerte digamos pero que trabajan juntos desde hace muchos años pero bueno digamos nosotros llevamos lo mejor de lo que teníamos en Argentina y la verdad que dio frutos no es así las chicas pero bueno realmente el equipo de las chicas tuvo ciertos desfasajes justamente se siente un poquito más la continuidad en el entrenamiento pero la verdad que también tuvieron partidos muy emocionantes, muy atrapantes y bueno el empate contra Paraguay fue lo que le condicionó un poquito para el tercer puesto por la diferencia de goles porque en realidad quedaron empatados en puntos con Paraguay pero bueno la diferencia de goles las condenó a quedarse terceras pero la verdad que también fueron partidos muy lindos los de las chicas y como siempre se dijo empezaron de menor a mayor y la verdad que el último partido que jugaron contra las brasileras que como se decía que era una final porque se jugaba digamos por los primeros puestos dejaron todo adentro de la cancha que la verdad que uno se siente orgulloso de estar en esos planteles porque realmente se siente la camiseta y el orgullo de representar a la Argentina Estás dentro del cuerpo técnico de la selección en distintas categorías ¿Crees que este es el camino a seguir con la continuidad del PROJAN? Sí, sí por supuesto que sí, yo creo que los chicos mismos lo sienten porque hablando con Esteban un poquito en el seno de la selección y la experiencia que él tuvo siempre dijeron que se quedaba todo en capital digamos y bueno y ahora con este proyecto del PROJAN la verdad que podemos decir que en el interior también hay jugadores y buenos jugadores está bien visto que estaban diciendo si mal no recuerdo me estaban diciendo de que los 16 sudamericanos que representó Argentina 9 tienen medalla de oro, 6 de plata y bueno y ahora una de bronce que es la de las chicas pero la verdad que los Esteban comentando así en el seno de los chicos dicen que se sienten muy contagiados de esto porque no queda solo en capital sino que salen al interior porque digamos que hay chicos de Neuquén hay chicos de Misiones, hay chicos de Córdoba, Mendoza de todos lados, de Mar del Plata, del interior de Buenos Aires también y bueno se conformó una buena selección y bueno los logros están vistos